muy probablemente no se apreció en el otro vídeo pero tenemos lo que son estas cuatro figuras diferentes precios de entrada aquí tenemos a la princesa peach que está en 8 dolaritos super genial este vídeo lo va a ser un poquito más de detalle ocho dolarito no está mal pues para darle un niño a una niña pues es más que suficiente aquí tenemos esta otra van voy a hacer de vídeo por segundo esta está muy bonita tiene varios accesorios en el honguito está súper genial esta princesa pichu súper genial un bonito regalo súper cool no súper genial